Adriana Ugarte, también actriz protagonista, sin necesidad de presentarla, actriz extraordinaria, va a dirigirse la palabra. Gracias. Buenos días. Pues bueno, yo lo primero que quería decir es muchísimas gracias por contar conmigo para este proyecto, porque, no sé, para mí es un sueño formar parte de Palmeras en la nieve y poder interpretar a Clarence. Y para mí sí es esta parte de la peli, que es la parte de la que me voy a ocupar, que es el presente, sí me toca mucho también personalmente porque es un poco esto que dice Fer, de la búsqueda de las raíces y de todo lo que uno puede llegar a encontrarse y ni siquiera podría imaginar. Yo creo que Clarence es un personaje que está muy necesitada de respuestas, porque necesita como unas claves para completar su esencia y completar lo que es. Lo que yo creo que nos esperaba, como ninguno nos esperamos, es que cuando te pones a buscar te puedes encontrar cosas de una magnitud que a veces es difícil de gestionar y de asimilar. Y es un personaje que me supone un reto y me parece muy apetecible porque se va a tener que sorprender constantemente y se va a tener que enfrentar a todo el proceso de perdonar cosas que ya no son solucionables. Y bueno, pues estoy súper bien acompañada con el actor del que no hemos podido hablar, pero... Bueno, vale, no voy a hablar más. Y bueno, que un placer, que me encantaría haber podido coincidir con Mario, me gustaría un montón, pero tiene que contar el pasado y tiene que ser un tío y yo tengo que ser su sobrina. Sí, sí, coincidimos, sí, 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 pero que me hubiera encantado, la verdad. Y pues muchas gracias.